El primero de marzo serán las sesiones ordinarias del Consejo de Manizales y la Alcaldía de Manizales. El gobierno en la calle seguirá continuando realizando esas cápsulas informativas tan importantes para toda la comunidad. Por eso invitamos de nuevo al doctor Juan Carlos Gómez, el secretario general, quien nos va a contar todo lo que se viene para la administración contar en el Consejo. Doctor Juan Carlos, dígamosle a los televidentes también qué se viene con el Consejo de Manizales. Bueno, a partir del primero de marzo, como ya es usual, se vendrá el primer periodo de sesiones ordinarias del presente año, donde presentaremos las iniciativas que en sesiones extraordinarias fueron retiradas, como el tema de las actualizaciones de los trámites y tarifas de tránsito municipal. Además, volveremos a insistir ya con las debidas correcciones en la autorización para la enajenación del predio en el sector de la autónoma y se iniciarán todos aquellos proyectos de acuerdo que tienen que ver con el Plan de Ordenamiento Territorial, que este año es fundamental. Es un compromiso que tiene este gobierno para 12 años, para dos gobiernos más fuera de este y donde vamos a poner toda la atención necesaria para que este año quede finiquitado ese proceso de Plan de Ordenamiento Territorial. Asimismo, el señor alcalde debe presentar el balance de su primer año de gobierno. Estamos ya terminados en ese informe, ya radicados en el Consejo Municipal entre hoy y mañana para que el primero pueda presentar dicho informe y otras iniciativas que son producto de análisis en las diferentes secretarías y que primero deben pasar en aprobación en el Consejo de Gobierno. También van a estar los secretarios y entidades de despacho, entidades descentralizadas van a estar rindiendo cuentas ante el Consejo de Manizales. Es de aclarar que las sesiones extraordinarias son por decreto, que la cita el señor alcalde y tienen una especificidad de acuerdo a lo que la administración define y necesita en ese periodo, pero las sesiones ordinarias son las sesiones de control político, donde los concejales pueden de manera individual o colectivo hacer las manifestaciones pertinentes y también hacer las citaciones de control político a secretarios y gerentes. Ya hay una agenda para la primera semana donde van a asistir todas aquellas secretarías que tuvieron que ver con la feria, gobierno, tránsito, salud, deporte, en fin, para que presenten ese balance de la feria y también el informe de gestión del año anterior. Se citará también la Secretaría de Servicios Administrativos, la oficina de prensa y también la oficina que tiene como responsabilidad la capacitación, el ICAM, para que rinda el informe del año anterior y la proyección en el plan de acción del presente año. Entonces, es la primera semana, luego vendrán semanalmente la agenda para las subsiguientes y así tendremos las diferentes sesiones de control político. Y por último, doctor, ¿es la importancia que se tiene prevista para estas sesiones que se vienen ordinarias en el Consejo? Claro, sin duda tendrán sesiones de mucho debate, otras no serán citaciones de los secretarios y los gerentes sino a otras instituciones o a aquellos debates que el Consejo declare o determine pertinentes para que se haga o se dé conocimiento mejor a la ciudadanía de los diferentes temas álgidos que espera información tanto de la Administración como del Consejo. Gracias, doctor, por la intervención y nosotros seguiremos más conectados con cápsulas informativas de la Alcaldía de Manizales, Gobierno en la Calle. Gracias, doctor. Gracias, doctor.